Sin duda. Vice-Ministro, vamos a pasar un poquito a hablar ya del panorama político de los candidatos del Movimiento al Socialismo. Hay algunos problemillas, si se quiere llamar problemillas, en Chuquisaca, en algún otro lado. A ver, vamos recorriendo el país en cuanto a candidatos se refiere. Bueno, nosotros realizamos dos ampliados nacionales como Movimiento al Socialismo, juntamente con la Centro Obrera Boliviana y la Coordinadora Nacional por el Cambio. En esos dos ampliados determinamos seguir una línea principista. Vale decir, ratificamos los principios anticapitalistas, antiimperialistas y anticolonialistas de este movimiento. Y a partir de ello viene una apertura. Es decir, es una apertura sobre la base de principios. Que en esto se diferencia de lo que a veces proponen algunas corrientes pragmáticas, practicistas, que dicen, no, las elecciones hay que ganarlas y hay que ganarlas como sea. Tampoco es así. Tampoco es así. Siempre, nunca hay que olvidar las palabras de Marcelo Quiroga Santa Cruz, hay sumas que restan. Es verdad, es verdad. Entonces es importante esa ratificación principista que hizo todo este bloque social, que se expresa políticamente a través del MAS, la Centro Obrera Boliviana y la CONARCAM. Hecho eso, pues, se dijo en las coordinadoras departamentales por el cambio, en cada departamento, hay que buscar los consensos. Y el presidente participará de esos procesos. Y en el caso de que no se den los consensos, el presidente puede tomar las decisiones para el caso de las candidaturas a las gobernaciones de los nueve departamentos y de las alcaldías de las ciudades capitales de departamento. Y en eso hemos avanzado bastante. Quiero decirle que, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, la CONARCAM de Santa Cruz ha determinado llevar como candidato a un trabajador cruceño. De la Centro Obrera Boliviana, Rolando Borda, el flaco Borda. El flaco Borda. Que, bueno, ahora va como candidato a la gobernación. Y creo yo que es un mensaje muy importante hacia la población, ¿verdad? Allá en Santa Cruz los patrones han tenido ya su oportunidad, han tenido su tiempo, dirigieron las prefecturas, cuando así se llamaban, dirigieron la gobernación, pero ahora es el momento, es el tiempo del pueblo trabajador cruceño. Entonces, ese es el mensaje. Para la alcaldía de Santa Cruz, bueno, se planteó invitar a un periodista, que, bueno, él no aceptó la invitación. Don Enrique Salazar. Enrique Salazar. Y ahora la CONARCAM de Santa Cruz está buscando un candidato que reúna las condiciones, un candidato o una candidata que reúna las condiciones como para postularlo a la alcaldía de Santa Cruz. Pasemos a Cochabamba. A ver, a Cochabamba. En Cochabamba, la gobernación, pues... ¿Está dedicado don Edmund Nonovillo? Sí, él está... No sé, no estoy seguro si ya viajó al Brasil o va a viajar al Brasil para hacerse unos estudios, unos chequeos, ¿verdad?, que son necesarios porque, fíjese que es un cuadro de salud que, bueno, nos preocupa, le preocupa al mundo y usted sabe que la salud es lo primero, ¿verdad? Entonces Edmundo, aun cuando realizó una excelente gestión desde mi punto de vista en la gobernación, quedó inhabilitado por problemas de salud para presentarse a la reelección. Entonces, ante esta situación, la CONECAM de Cochabamba eligió al compañero Iván Canelas, un periodista, un intelectual orgánico que siempre ha estado vinculado a los movimientos sociales en Cochabamba y a nivel nacional. Para la alcaldía se plantea la ratificación del alcalde, Edwin Castellanos, en Cochabamba. Esa fue la decisión que tomó la CODECAM allá. En el caso de La Paz, en La Paz, bueno, la compañera Felipa Huanca... Felipa Huanca. No, una mujer indígena, aymara, dirigente de las Bartolinas de La Paz. ¿Antes era del MIT? Sí, ella fue parte de ese proyecto político que posteriormente confluyó con el movimiento socialismo. Con el movimiento socialismo. Entonces, porque claro, la corriente catarista es parte de este proceso de cambio, junto con la corriente socialista y junto con otras corrientes revolucionarias que hay, ¿verdad? Sí. Entonces, Felipa Huanca es parte de este proceso, fue postulada. Ella vive en el Alto, ¿sí? Aunque es de provincia, nació en provincia. Y bueno, si gana, sería la primera mujer gobernadora en la historia del país. Para la Alcaldía de La Paz se está llevando al compañero Guillermo Mendoza, el compadre, como es conocido. Una persona que ha tenido una trayectoria municipalista consecuente. Y bueno, nosotros ponemos en consideración de la opinión pública y de la ciudadanía paseña al compañero Guillermo Mendoza como candidato. Está pendiente la designación de la candidatura para la Alcaldía del Alto. Estamos a la espera de lo que decidan los movimientos sociales del Alto y la estructura política del movimiento socialismo en esa ciudad. En el caso de Oruro, como muestro precisamente de esta apertura, de la que le decía una apertura sustentada en principios, se ha decidido apoyar a Rocío Pimentel, la alcaldesa de Oruro. Ex-MCM. Reelección, sí, sí, ella llegó. ¿Ha tenido buena gestión? Sí, consideramos que ha hecho una buena gestión para la ciudad de Oruro y por ello es que, bueno, en vez de presentar una candidatura propia, decidimos sumarnos a esa corriente ciudadana que justamente plantea que la compañera Rocío Pimentel pueda continuar en la alcaldía. Para la gobernación está pendiente, todavía no se ha tomado una determinación. Todavía no hay, no hay una decisión. No hay todavía no. Oruro, Potosí. En Potosí, en Potosí se ha tomado la decisión de llevar a la gobernación al compañero Juan Carlos Cejas, quien es actualmente diputado. Sí, hemos estado con él aquí charlando. Él va a asumir esa responsabilidad, esa tarea que le ha encomendado la CODECAM de Potosí. Ha sido un proceso de construcción de un consenso muy interesante a nivel departamental, porque había varios candidatos, seis, luego cuatro, quedaron dos, y finalmente la CODECAM de Potosí, con el presidente ahí, decidió por el compañero Juan Carlos Cejas, ¿no? Y bueno, para la gobernación de Potosí. Veremos qué pasa con la alcaldía de Potosí. No está todavía definida la alcaldía de Potosí. Todavía no, todavía se está evaluando. Es interesante, ¿no? Tarija. Tarija, en Tarija se ha decidido la CODECAM también llevar al compañero Carlos Cabrera, exrector de la Universidad Juan Miguel Misael Saracho, quien fue nuestro candidato en el 2010. Exactamente. Él perdió por poco esa elección. Y sabe que una de las cosas que se ha valorado para volver a postularlo hoy es que durante estos cinco años Carlos Cabrera mantuvo una trayectoria digna. Se mantuvo como docente en la Juan Misael Saracho, no se desvió políticamente, ha mantenido una línea de conducta muy ética, ¿verdad? Y creemos que en Tarija uno de los temas que justamente va a marcar diferencias es eso, la trayectoria ético-principista de las personas. Entonces, bueno, pues decidimos llevar al compañero Carlos Cabrera a la gobernación. Para la alcaldía de la ciudad de Tarija todavía se está evaluando, no se ha tomado una decisión. Ya. Bueno, Pando, Pando, la Codecam de Pando determinó llevar a la reelección tanto al gobernador, compañero Flores, como a la alcaldesa Ana Lucía Reis, ¿no? En Cobija. Sí. Entonces, bueno, esa fue la decisión. En Beni, en Beni todavía se están construyendo los consensos. ¿Otra vez estará doña Jessica Jordan por ahí? Bueno, hay varios nombres, ¿no? Yo no quisiera adelantarme, pero le digo que la Codecam de Beni está todavía evaluando esta situación, trabajando, construyendo los consensos. Nosotros hemos decidido, sí, esperar a que aquello concluya y una vez concluya, pues adelante, no sé, se anunciará también para la alcaldía de la Unidad. Ninguno de los dos está decidido, entonces. Todavía no, todavía no. Chukisaca, a ver qué es el punto, a ver qué, obviamente, ha entrado en cuestión en estos últimos días, porque hay una corriente y hay otra también que están, bueno, un poco presionando a que se tome finalmente una decisión. Urquizo va, no va, va el otro compañero del movimiento socialismo. Sí, bueno, en Chukisaca, la mayoría de las organizaciones sociales determinó apoyar la reelección del compañero Esteban Urquizo. Es cierto que, por ejemplo, la Federación de Campesinos de Chukisaca manifestó otra posición, la de apoyar al compañero Damián Condori, ¿no? Pero, le digo, la mayoría de las organizaciones de la CODECAM de Chukisaca determinó apoyar la reelección del compañero Urquizo. En la evaluación, ¿cómo ha sido la gestión del Quizo? Bueno, se ha considerado que es una gestión buena. Positiva. Y que, bueno, él ha realizado interesantes obras para el departamento, ha hecho una buena ejecución del presupuesto que tiene en estos años. Y, bueno, consideramos que es una decisión acertada. Pero fue una decisión por mayoría, es decir, no hubo pleno consenso, ¿no? Yo le mentiría a Lorena si le dijera que ha habido consenso. Pero, justamente, en los lugares donde no hay consenso, se había determinado que sea el presidente el que tome la determinación final. Y, en este caso, el presidente avaló aquella decisión de la mayoría de las organizaciones de la CODECAM de Chukisaca que respaldó al compañero Esteban Urquizo. Hoy estamos en gestiones, le voy a decir, de conciliación con la Federación de Campesinos. Nosotros les estamos planteando que, respetando su postura distinta, ¿no? Ellos postulaban a otro candidato. Sin embargo, este es el momento en el que hay que priorizar la unidad de las fuerzas populares, la unidad de las fuerzas campesinas, ¿no? Y, bueno, el compañero Esteban Urquizo es un hombre que ha surgido de la Federación de Campesinos. Él ha sido ejecutivo de la Federación de Campesinos por varios años, ¿no? Además, en momentos muy complicados, ¿no? En el que realmente se ponía a prueba la lealtad revolucionaria de los compañeros. Entonces, creo que yo estoy confiado, Lorena, en que también en Chukisaca vamos a lograr reconciliar las cosas. La Federación de Campesinos finalmente, yo espero, se va a sumar a esta posición que la mayoría de las organizaciones toma en Chukisaca. Para la Alcaldía de Sucre, las organizaciones decidieron, esto sí por unanimidad, llevar al compañero Iván Arciénega, ¿no? Que también fue el candidato a la Alcaldía en pasadas elecciones, ¿no? Sí, sí, nos recordamos. Él es exrector de la Universidad de San Francisco Javier, es un docente, es una persona que, bueno, ya se sumó a este proyecto político hace varios años y se ha mantenido. Entonces, ahí decidieron, aquí no hay ningún tipo de observaciones, que la candidatura a la Alcaldía de Sucre la lleve, esté en manos o esté representada por Iván Arciénega. Pues con esto ya concluimos, digamos, una parábola nacional. Yo quiero decirle, Lorena, que aunque ha habido esas tensiones internas, a veces ha habido conflicto y sigue habiendo, pero yo estoy muy satisfecho, Lorena, porque creo que se está siguiendo una línea principista, ¿no? Porque una de las cosas que me preocupaba era que, por urgencias electorales, bueno, pues se dejase a un lado los principios y únicamente se atendiera a los objetivos, ¿no? Que eso es lo que caracteriza al pragmatismo, ¿no? Es decir, muy bien, aquí no interesan tanto los principios sino los objetivos, ¿no? ¿Y qué queremos lograr? Triunfos en todas partes. Yo creo que los triunfos son buenos, ¿sí? Hay que buscarlos indudablemente, pero esos triunfos es mejor lograrlos a base de consecuencia, con la línea política que uno va defendiendo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que del conjunto de las candidaturas, ¿sí? Prácticamente todas ellas están orientadas por este proyecto político de transformación del país, ¿no? Y yo quiero destacar, dejando en claro que todas las candidaturas son importantes, quiero destacar tres, ¿no? A ver. Que me parece sintetizar lo que es este proyecto, ¿no? La gobernación de Santa Cruz, el compañero Rolando Borda, ¿no? Trabajador, obrero, un representante del proletariado cruceño, ¿no? El compañero Iván Canelas en Cochabamba, la gobernación de Cochabamba. Periodista. Intelectual, intelectual orgánico, periodista, ¿no? Hombre de clase media. Y la compañera Felipa Huanca en la gobernación de La Paz, ¿no? Mujer, indígena, ¿no? Parte de lo que es, digamos, todos esos sectores que se incorporaron plenamente durante estos años luego de la fundación del Estado Plurinacional a este proceso. Entonces, yo creo que ese eje truncal, ¿no? Las gobernaciones de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en esas tres personas están sintetizando lo que es el proyecto político de transformación, ¿no? Un proyecto político popular, indígena, obrero, socialista, comunitario. Entonces, creo que expresan eso, ¿no? Felizmente no se han dado situaciones como vivimos en el pasado. Ustedes recordarán, había proyectos políticos que se presentaban como de izquierda, pero que llevaban candidatos de derecha. Así es. Y uno decía, ¿y por qué hacen eso? Decían, es que hay que ganar las elecciones, ¿verdad? Ese era el pragmatismo. Yo creo que aquí, en lo que va, por lo menos hasta acá, de la designación de los candidatos, más bien, lo que está primando es una orientación principista. Viceministro, para terminar y para hablar en general de lo que son las candidaturas del movimiento al socialismo, ¿cuál, no sé si me va a poder contestar esto, pero cuál es la más difícil? La del Beni todavía se convierte en una de las candidaturas más sensibles, digamos, llamémosla así, porque justamente es lo que no ha podido ganar el movimiento al socialismo el 12 de octubre. Sí, indudablemente el Beni, ¿no?, es un lugar en el que tenemos que hacer mucho esfuerzo, mucho trabajo, lograr consensos, ¿verdad?, sumar a sectores sociales, hay que hacerlo. Por eso también que nos está tomando un poco más de tiempo. Pero yo creo que, Lorena, en general, la elección del 12 de octubre, el factor del liderazgo del presidente Evo Morales fue un factor muy importante, ¿no?, en cuanto se refiere al arrastre electoral, ¿no? Ese factor del compañero Evo, en estas elecciones, él como candidato ya no está, ¿no?, en estas elecciones venideras. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Claro, ahora es diferente el impacto, porque obviamente el candidato ya no es Evo Morales, el candidato ya son otros integrantes del movimiento al socialismo, que es distinto. Sí, y por ello que es muy importante, muy importante, que esta selección de candidatos surja precisamente de estos bloques sociales que hemos ido conformando, las CODECAMS, ¿no? Se expresan institucionalmente como coordinadoras departamentales por el cambio. Es importante mantener esos bloques sociales que hemos ido constituyendo durante estos años, obreros, indígenas, sectores populares, ¿no?, que se expresen, por supuesto, también clases medias, que sean parte de las decisiones que se tomen. Luego, en la campaña, que también participen. Y finalmente, en el caso de lograr las victorias en las gobernaciones y alcaldías, participen también en la gestión. Es a eso que denominamos, Lorena, la construcción del poder popular, que es... Gracias. 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 Gracias.